Claro, siempre, digamos, hay casos que por ahí se nos escapan. Sí, sí, imposible salvarlos. Salvarlos o no nos enteramos muchas veces, pero cuando la información llega a nosotros o detectamos que algo está sucediendo, buscamos las formas. Así también con el acompañamiento de algunas estudiantes que transitaron un embarazo o una gestación de embarazo, de riesgo, bueno, también acompañando esas trayectorias, porque nuestro legado es que acompañar para que ninguno nos abandone por negligencia nuestra o por no acción nuestra. Si es una decisión personal, es otra cosa. Bueno, algo más para comentar, Gustavo, el lunes arrancan entonces. El lunes arrancamos, arrancamos las mismas condiciones y bueno, seguimos trabajando en forma conjunta con el municipio y con las otras dos instituciones que compartimos el espacio para mejorar principalmente lo de ilicio, que es un problema que también estamos teniendo, que si bien nos preocupa, si bien lo solucionaron en parte, pero se agravó con el tema de las filtraciones de los techos, pero bueno, esperemos que nos acompañe el clima principalmente. Que nos acompañe el clima, si bien hace falta la lluvia, pero que no sea en los días de clase. Claro, por lo menos los días que, o que no sea tan intensa y tantos días. Bien, y después, bueno, seguimos pensando así, ya estamos pensando la muestra anual, pensando en hacerla de un modo diferente, más interactiva y no que, digamos, salir de la costumbre, de lo clásico de todos los años de los estanes, sino que hacerlo un poquito más dinámica y de aprendizaje, ya sea para nuestros estudiantes y como también para aquellas escuelas que nos visitan todos los años. Esas escuelas que trabajan con ustedes durante el año. Sí, digamos, esas escuelas que ceden sus espacios para, y que son parte también nuestra, porque son parte de la formación de nuestros docentes. Exactamente, además de compartir son, hay una línea directa con cada escuela que viene acá, ¿no? Sí, sí, digamos, ellas son nuestros docentes conformadores o escuelas asociadas, son una parte clave y muy rica en la formación de los nuevos profesionales. Como también, digamos, como para recalcar otra cosita que tenemos que trabajar y que estamos trabajando con el Consejo Directivo, ya empezando a escribir, para solicitar la corte para el año 2025 del Profesorio de Educación Especial, porque, bueno, teníamos dos cortes autorizadas, este año se finaliza, y también para la Tecnicatura en Agroecología. Así que, bueno, estamos trabajando, como también estamos pensando en volver a presentar el proyecto y nuestro sueño de poder tener las tres cortes, digamos, las tres modalidades de formación, por ejemplo, tener, bueno, las dos iniciales, digamos, y principales, que son inicial y primaria, y tener, bueno, el Profesorio de Educación Especial, que es transversal a ambas modalidades. Así que van a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo, total, bueno, es gestión, y en algún momento esperemos que presupuestariamente pueda funcionar y que puedan otorgarlo. Bueno, ojalá que sea así, porque sería una excelente oferta para nuestra comunidad. Sí, y para todas las zonas, nosotros seguimos sosteniendo, porque la demanda es real, la demanda es grande, de todos los interesados en un profesorado de Educación Inicial. Sabemos que en la zona de gestión pública no hay, en todo lo que es el Departamento Paraná, no existe un profesorado público perteneciente al CG, porque en la picada está la escuela más fuerte, pero pertenece a Wader, María Grande y Seguí son de gestión privada, pero no existe de... De nivel estatal. Estatal. Bueno, ojalá que se logre, que se obtenga. Vamos a seguir trabajando por eso. Insistiendo. Insistiendo. Gestionando. Vamos. ¿Cómo ha sido la vida de este instituto? ¿Gestionar permanentemente? Y en la vida del, creo que del docente y de todos los que hacemos, las instituciones educativas, es un continuo gestionar. Bueno, Gustavo, que tengan una buena jornada. Igualmente, gracias por estar siempre, Sergio.